Y bueno, vamos ahora en este nuevo día a enlazarnos con nuestro compañero Ricardo Cañas, quien nos va a hablar acerca de la foto del recuerdo. Platícanos, Ricardo, muy buenos días acerca de la historia de esta hermosa foto que tienes para nosotros. En esta bonita mañana de viernes, y bueno, tenemos una imagen que data de 1915. Justamente un 13 de febrero de ese año, 1915, se tomó esta imagen y bueno, aunque vemos mucha gente, no se trata de una celebración, inclusive es algo triste. Se estaban recibiendo los restos, precisamente, de un ejecutado que había sido Jesús Carranza, hermano, precisamente, de don Melusiano Carranza, que se encontraba en la ciudad de Veracruz y en ese momento convertida en la ciudad en la capital de la república. Y bueno, esto es la avenida 20 de noviembre y podemos observar, precisamente, el lado izquierdo, el edificio Tiburcio, que todavía existe, nada más que hoy un poco más pequeño, y hacia la derecha se distingue, justamente, a la vegetación del ato de la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. Al fondo, se alcanza a distinguir también la escuela primaria José Fortícez de Domínguez, en su ubicación original, justamente, a la entrada de la avenida Independencia, y a la derecha, el famoso salón y teatro de variedades. Dos cúpulas podemos observar atrás de ellos. Una, pertenece al hoy Museo de la Ciudad de Veracruz, y la otra, a uno de los conventos que se encontraban en la avenida Zaragoza, el de la Compañía de Jesús, justamente, es demolido ese año. Y bueno, ahí se está haciendo, precisamente, la guardia de honor para que se buscan los restos de Jesús Carranza, que fueron inhumados en el cementerio particular veracruzano. Ahí estuvo enterrado el hermano de Melusiano Carranza, don Jesús Carranza, hasta 1933, en que fueron exhumados para llevarlos a su estado de nacimiento. Una imagen lúgubre de 1913. Muchísimas gracias, Ricardo Cañas. Excelente día.